Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar de qué manera podemos quitar las manchas del sudor que provocan que nuestra ropa acabe adquiriendo una tonalidad amarillenta en la zona de las axilas y no hay nada mejor como hacer usando uso de remedios caseros y de los ingredientes naturales que nos permiten eliminar esas manchas de sudor y dejar la ropa como nueva. Para ello vamos a utilizar como ingrediente tres cucharadas de sal marina, un litro de agua y una esponja. Caliente el agua y cuando empiece a hervir, retírala del fuego y viértela dentro de un recipiente. Mézclala con la sal marina hasta que ésta se disuelva en el interior del agua. Empapa una esponja en esta solución de agua y sal y utilízala para frotar en el área de las axilas. Transcurrido unos minutos, termina de limpiar la prenda introduciéndola en el interior de la lavadora y haciendo uso de los productos que utilices de forma habitual. Verás cómo cuando saques la ropa de la lavadora las manchas de sudor habrán desaparecido y tus camisas parecerán recién compradas. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda. No olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del facebook. Si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios. Yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día. Cuídense.